Oración a Santa Rosa de Lima Señor Dios nuestro, Tú has querido que Santa Rosa se consagre totalmente a Ti, por su amor virginal y por su penitencia de amor. Haz que, guiados por el ejemplo de su caridad, seamos fecundos en el servicio de amor al prójimo, como buenos testigos del amor de Cristo. Guiados por el ejemplo de Santa Rosa, fortalece, Padre, nuestro amor a Ti y a nuestros hermanos, junto a quienes queremos alabarte y bendecirte. Por los siglos de los siglos. Amén. A continuación, oramos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar este video. Dios los bendiga. Colabora con oraciones para todos. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y compártelo. Gracias, gracias, gracias.